Hola, soy Silvia Azaña y hoy vamos a hablar sobre la reproducción asistida. Vamos a decir qué es, vamos a hablar un poco de su historia, las indicaciones que pueden tener las técnicas de reproducción asistida, los diferentes tipos de tratamientos que existen, hablaremos también de su precio y de la reproducción asistida en la Seguridad Social Española. También vamos a responder algunas de las preguntas frecuentes que pueden tener nuestros usuarios relacionadas con este tema. La reproducción asistida es un conjunto de técnicas y tratamientos médicos que van a ayudar a facilitar un embarazo cuando éste no se consigue de manera natural. Entre un 12-18% de parejas que están intentando pues conseguir esta gestación, una gestación, van a darse cuenta, van a tener que afrontar problemas de infertilidad. En estos casos pues aproximadamente un 30% en las causas de esta infertilidad, de esta no consecución del embarazo, pues van a ser masculinas. En otro 30% las causas van a ser femeninas. En un 20% las causas van a ser conjuntas, tanto del hombre como de la mujer. Y en el 20% restante corresponde a lo que denominamos la esterilidad de origen idiopático. ¿Qué quiere decir? Que con las pruebas que se ha realizado a esa pareja pues no se ha llegado a determinar el motivo, la causa de la infertilidad. Pero además las técnicas de reproducción asistida no sólo van a ayudar a parejas heterosexuales a buscar esa gestación, sino que también va a poder ayudar a otras personas, como es el caso de los hombres o las mujeres que deciden pues buscar y tener un hijo en solitario, y también a las parejas homosexuales. La reproducción asistida se puede definir como el conjunto de tratamientos médicos que van a ayudar, que van a sustituir en cierto modo el proceso natural de la de la reproducción para así ayudar a conseguir un embarazo. En función de la causa o del motivo de la infertilidad, pues los especialistas en reproducción asistida van a poner intervenir en una mayor o menor medida para ayudar a esa mujer o pareja a conseguir el embarazo, a conseguir la gestación. En general se puede actuar sobre diferentes puntos del proceso reproductivo, pero se pueden destacar el crecimiento y desarrollo de los folículos en el ovario, la ovulación, el transporte de gametos por el aparato reproductor, por el tracto reproductor y la fecundación, es decir, la unión de óvulo y espermatozoide. De este modo, pues la reproducción asistida pretende saltarse todas las barreras que puedan existir de manera natural para la consecución del embarazo. Además, pues con todos los avances que ha habido en este campo, a día de hoy también es posible disponer de gametos, de óvulos y de espermatozoides de donante para que una mujer o pareja pues pueda recurrir a ellos en el caso de que sea necesario por no disponer de gametos propios o para evitar el riesgo de transmitir una una enfermedad hereditaria. Hasta finales del siglo XX, la única opción para las parejas que tenían problemas reproductivos era resignarse o acudir a la adopción. Pero en 1978 nació Louise Brown, que se la conoció como la primera niña probeta y esto pues dio un rayito de esperanza, un rayo de luz para estas parejas con problemas de fertilidad. Además, Louise Brown ha sido madre, lo que ha demostrado que las técnicas de reproducción asistida pues no tienen por qué dar lugar al nacimiento de niños con problemas de fertilidad. La técnica que permitió el nacimiento de Louise Brown fue una fecundación in vitro, una FIB, en la que pues se obtuvo un óvulo de su madre, se fecundó con los espermatozoides y el embrión generado se volvió a transferir a la madre de Louise Brown y se quedó embarazada. Entonces pues esta primera FIB exitosa abrió el camino a todo lo que hoy conocemos como técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida tienen diferentes indicaciones y por supuesto que una de ellas es pues tratar los problemas de fertilidad. Para considerar que una pareja tiene problemas de fertilidad deben pasar 12 meses de relaciones sexuales sin protección anticonceptiva en los que no se haya conseguido el embarazo. En el caso de que la mujer sea mayor de 35 años bastará con que hayan pasado sólo 6 meses y en el caso de que ya se conozca que hay algún problema que impide o dificulta la gestación pues por ejemplo una anomalía en el útero pues no tiene sentido esperar este tiempo. Entonces en cualquiera de estos tres supuestos se deberá acudir a una clínica de fertilidad en la que van a hacer las pruebas necesarias, un estudio de fertilidad a ambos miembros de la pareja en el caso de que no se trate pues de una mujer que decida afrontar la maternidad en solitario, pues hará un estudio de fertilidad a ambos miembros de la pareja y esto va a permitir al especialista decidir cuál es la mejor manera de ayudar a esa mujer o pareja y va a permitir un poco indagar en las causas de su infertilidad. Así de modo muy general pues algunas de las alteraciones en la fertilidad que pueden llevar a esta dificultad para conseguir el embarazo pues en el caso masculino sería una mala calidad seminal o incluso la ausencia de espermatozoides o por ejemplo daños en el material genético de los espermatozoides. En el caso de la mujer pues podría ser alteraciones en el ciclo menstrual, una baja calidad de los ovocitos, una baja cantidad de los ovocitos o incluso ambas cosas o por ejemplo problemas en la implantación. Además si existe en la familia una enfermedad genética hereditaria pues para evitar el nacimiento de un bebé enfermo sería recomendable evitar el embarazo de manera natural y acudir a una clínica de reproducción asistida para poder realizar un test genético. En el caso de las mujeres que deciden afrontar la maternidad en solitario y de las parejas de mujeres pues las técnicas de reproducción asistida también les podrían ayudar a conseguir la gestación, en este caso recurriendo a un donante de semen. En el caso de los hombres que decidan afrontar su paternidad en solitario y de las parejas de hombres pues deberían recurrir a la gestación subrogada pero que a día de hoy pues es un procedimiento ilegal en España. Las principales técnicas de reproducción asistida son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Ambas tienen el objetivo pues de intentar conseguir un embarazo que dé lugar a un bebé a un recién nacido sano. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas y la elección de una u otra de la inseminación artificial o de la fecundación in vitro pues va a depender del motivo de la infertilidad y de la recomendación médica. En general se intentará comenzar por la técnica más sencilla pero en el caso de que haya un problema de fertilidad grave o de que no se consiga el embarazo tras varios intentos pues el especialista recomendará utilizar una técnica un poco más compleja. Entonces ahora vamos a mencionarlas de menor a mayor complejidad. Entonces vamos a hablar primero de la inseminación artificial. Es una técnica muy sencilla considerada de baja complejidad que consiste simplemente en introducir los espermatozoides directamente en el interior del útero de la mujer con una fina canola. De modo muy general los pasos de la inseminación artificial serían los siguientes. Una estimulación ovárica para favorecer el desarrollo folicular de uno o dos folículos, la preparación del semen en el laboratorio y la inseminación propiamente dicha, es decir, la introducción de los espermatozoides al útero. La inseminación artificial se puede realizar tanto con semen de la pareja, una inseminación artificial conyugal, como con semen de un donante, una inseminación artificial de donante o IAD. Por tanto esta técnica pues va a poder permitir buscar el embarazo tanto a parejas heterosexuales pero también a mujeres en solitario y a parejas de mujeres. Si quieres mucha más información sobre esta técnica, sobre este tratamiento de reproducción asistida, te voy a dejar una etiqueta para que accedas al artículo donde vas a poder leer muchísimo más. La siguiente técnica de la que vamos a hablar es la fecundación in vitro, que en comparación con la inseminación artificial pues sí que ya se considera una técnica de alta complejidad. Esta técnica va a permitir que óvulo y espermatozoides se unan en el laboratorio, se produzca la fecundación en el laboratorio y el embrión generado se va a transferir posteriormente al útero de la mujer. Igualmente, de manera muy general, los pasos de una fecundación in vitro serían la estimulación ovárica para fomentar el desarrollo folicular, la punción folicular para obtener los ovocitos que se han desarrollado con la estimulación, la preparación de la muestra de semen, la fecundación ya sea mediante fecundación in vitro convencional o mediante la técnica de ICSI, un periodo de cultivo y desarrollo de los embriones, y por último, la transferencia de los embriones o la transferencia embrionaria de uno o varios embriones, un máximo de tres según la legislación española, lo normal es como mucho dos, la transferencia embrionaria al útero de la mujer. Esta técnica, al igual que la inseminación artificial, se puede realizar con semen de la pareja o con semen de un donante, pero también permite que se puedan utilizar los óvulos o de la propia mujer o de una donante, en el caso de que sea necesario recurrir a ellos, y en este caso el tratamiento se conoce como ovodonación, que te dejo un artículo en etiquetas para que puedas informarte muchísimo más sobre este tratamiento. También existe una fecundación in vitro especial conocida como método ropa, que es una fecundación in vitro pensada para las parejas de mujeres, ya que permite que ambas participen en el proceso de buscar a su a su bebé. Una de las mujeres aportará los óvulos, que se fecundarán en el laboratorio con el semen de un donante, pero ese embrión generado se transferirá al útero de la otra mujer. Por lo tanto, una mujer participará aportando los óvulos y la otra será quien lleve a cabo el embarazo. Si quieres más información sobre este método, te dejo también una etiqueta para que puedas leer muchísima más información y también te dejo otra etiqueta del proceso de FIB en general. Además, existen otro tipo de técnicas como los test genéticos preimplantacionales , anteriormente conocidos como DGP, que permiten que en el transcurso de una FIB pues se realice un estudio genético a los embriones. Se extraerá una o varias células del embrión que se enviarán a analizar y, tras obtener los resultados, pues esto permitirá seleccionar sólo los embriones genéticamente sanos para transferir al útero de la mujer. Igualmente, te dejo un enlace para que conozcas todos los detalles de esta técnica. Por último, vamos a mencionar también la gestación subrogada, que es un proceso por el que una mujer decide gestar el hijo de otra persona o pareja. Este procedimiento ha levantado grandes debates éticos y morales y, de hecho, actualmente es ilegal en España. Por lo tanto, las mujeres que necesitan recurrir a este método porque no puedan quedarse embarazadas por algún problema uterino o porque tienen desaconsejada la gestación porque podría suponer un peligro para su propia vida, un riesgo para su vida. Y los hombres o las parejas de hombres que igual, que decidan formar una familia y necesitan recurrir a este método, pues deberán hacerlo en un país donde la legislación les sea más favorable en este aspecto. Los precios de las técnicas de reproducción asistida, pues van a variar según la técnica de la que estemos hablando, según el país en el que se realice y según la clínica en concreto a la que se acuda. En el caso de la inseminación artificial, el precio pues puede oscilar entre los 700 y los 1700 euros, aunque es importante tener en cuenta que la medicación hormonal no suele estar incluida. En el caso de la FIB, el precio puede oscilar entre los 3500, los 5500 euros y, de igual modo, la medicación hormonal no es tan incluida y en este caso de la FIB, pues puede suponer incluso unos 1000 euros adicionales. Además, hay que tener en cuenta que el precio aumentará si se requieren técnicas complementarias, pues como un PGT o recurrir a la donación de gametos. Y es muy importante en este punto pues tener un presupuesto personalizado en el que esté perfectamente detallado lo que está incluido y lo que no y, por supuesto, tener tener en cuenta y muy claro a la hora de comparar un presupuesto y otro pues que incluye uno y que está incluido en el otro. Además, algunas clínicas de reproducción trabajan con seguros médicos privados, lo que permite a los usuarios de estos seguros pues realizarse algunas pruebas o acceder a estos tratamientos pues a un coste menor. En España también se puede acceder a los tratamientos de reproducción asistida por la seguridad social y, a diferencia de los centros privados, pues si vamos a un centro público el acceso a estas técnicas es gratuito. No obstante, para poder acceder a estas técnicas en un centro público hay que cumplir una serie de requisitos establecidos por las comunidades autónomas pero que, en general, suelen ser que la mujer sea menor de 40 años y el varón menor de 55 y que no tengan hijos previos en común. En el caso de que se cumplan los requisitos pues la mujer o pareja entrará en una lista de espera que en ocasiones puede ser incluso superior a un año. En el caso de que no se cumplan los requisitos o de que no se desee esperar esta lista de espera pues se puede acceder a un centro privado. Por otro lado, los intentos que se permiten de técnicas de reproducción asistida en la seguridad social pues serían cuatro intentos para la inseminación artificial conyugal, seis intentos para la inseminación artificial con semen de donante y tres intentos de fecundación in vitro. No obstante, pues como he mencionado, todos estos requerimientos y todas estas condiciones, por decirlo de alguna manera, pues pueden depender entre las distintas comunidades autónomas por lo que lo mejor será que la paciente se informe directamente en el centro que le ha sido asignado. Por último decir que no sólo las parejas heterosexuales pueden acceder a estos tratamientos por la seguridad social, sino que también las mujeres solas, las parejas de mujeres y personas transexuales que aún conservan la capacidad de gestar, pues también pueden acceder a este tipo de tratamientos en el sistema de sanidad público español. En cuanto a los aspectos legales y sociales de las técnicas de reproducción asistida, pues ha sido necesario, con el gran avance que han tenido estas técnicas, pues establecer una legislación que garantice que estas técnicas se aplican de una manera moral y ética. Y en España la ley que lo regula es la ley 14 barra 2006. En cuanto a los aspectos más sociales, bueno, pues las nuevas técnicas y la aparición de nuevos modelos de familia, pues sí que han llevado a que la sociedad se replantee un poco el concepto de familia, que ya no tiene por qué estar formada por un padre, una madre y uno o varios hijos. Además, también el hecho de que no es necesario que exista un vínculo genético para formar una familia, como ocurre en los casos de adopción, o en el caso de recurrir a gametos donados o a una donación de embriones. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas frecuentes que pueden tener los usuarios. ¿Cómo puedo ser madre por reproducción asistida? En el caso de que una mujer tenga dificultades para conseguir la gestación, de que no tenga pareja masculina o de que no tenga pareja, las técnicas de reproducción asistida pueden ayudar a ser madre con diferentes técnicas como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, según el caso particular, según la situación personal de la mujer. Además, también podrá recurrir a semen u óvulos de donante en el caso de que sea necesario para poder conseguir ese embarazo. ¿Hay algún posible riesgo con las técnicas de reproducción asistida? Sí, sí existe algún posible riesgo derivado de la aplicación de los tratamientos de reproducción asistida. En el caso de la inseminación artificial, podemos mencionar el riesgo de embarazo múltiple, si hay un desarrollo folicular de varios folículos, el riesgo de embarazo ectópico, que es un embarazo que ocurre fuera del útero, cuando el embrión implanta fuera del útero y la complicación, una complicación que puede ocurrir es el riesgo de aborto espontáneo. En el caso de la fecundación in vitro, pues aparte del embarazo múltiple, si se transfieren varios embriones, también el embarazo ectópico y bueno, el posible riesgo de aborto espontáneo, pues también hay que tener en cuenta el síndrome de hiperestimulación ovárica y sus posibles complicaciones, ya que para realizar una FIB, pues la dosis de medicación hormonal que se emplea es superior que para la inseminación artificial, pues este riesgo está aumentado en la FIB respecto en la respecto a la inseminación artificial. Y por otro lado, pues las posibles complicaciones derivadas de la anestesia o hemorragias o infecciones, pues son algunos otros riesgos derivados de la punción, perdón, pues son algunos otros riesgos que se tienen que tener en cuenta. ¿Cuánto vale la IA y la FIB? Bueno, pues el precio de la IA, aparte de que puede depender de la clínica de reproducción a la que se vaya, también va a depender de si se utiliza el semen de la pareja o de un donante. En el caso de una inseminación artificial conyugal, el precio puede oscilar entre los 700-1100 euros y en el caso de una inseminación artificial de donante entre los 1000 y los 1700 euros. Además, habrá que tener en cuenta el coste adicional que supone la medicación hormonal y que puede rondar entre los 100 y los 600 euros. En el caso de la FIB, su precio va a oscilar entre los 3500 y los 5500 euros y hay que tener en cuenta el coste de la medicación hormonal que no está incluido y que en este caso puede suponer entre 600, 1000, 1100 euros adicionales. Además, será muy importante a la hora de comparar varios presupuestos pues tener muy claro que está incluido y que no en cada uno en cada uno de ellos. ¿Hay alguna técnica de reproducción asistida más sencilla que la inseminación artificial? La inseminación artificial se considera una técnica sencilla y de baja complejidad, pero existe el coito dirigido o coito programado, que simplemente consiste en monitorizar el ciclo menstrual de la paciente y programar las relaciones sexuales cuando lo indique el especialista que será en el periodo ovulatorio para que haya más posibilidades de que óvulo y espermatozoides se encuentren y de conseguir esa gestación. Además, este procedimiento se puede hacer en un ciclo natural de la mujer sin ninguna intervención o con ayuda de algunos fármacos, con ayuda de ciertos fármacos que van a permitir un mejor control del ciclo y optimizar el ciclo. ¿A qué se refiere la procreación artificial? Normalmente, cuando se utiliza el término de procreación artificial, pues es para referirse a las técnicas de reproducción asistida en general, más que a una técnica en concreto. Por lo tanto, cuando hablamos de procreación artificial, podríamos estar refiriéndonos tanto a una inseminación artificial como a una fecundación in vitro. ¿Qué es la fertilización asistida? La fertilización asistida o fecundación asistida es otra manera de nombrar a la reproducción asistida, es decir, al conjunto de técnicas que pueden ayudar a una mujer o pareja a conseguir el embarazo cuando hay alguna dificultad para conseguirlo de manera natural. ¿Es lo mismo el embarazo in vitro que el método in vitro? Sí, ambos términos se utilizan para referirse a la fecundación in vitro, que es una técnica que permite que óvulo y espermatozoide pues se unan en el laboratorio, que la fecundación se produzca en el laboratorio, por lo que puede ayudar a muchas mujeres o parejas a conseguir el embarazo cuando hay problemas para conseguirlo de manera natural. Además, también permite que se pueda recurrir a gametos óvulos o espermatozoides de donante en el caso de que de que sea necesario recurrir a ellos, o bien porque no se disponga de gametos propios, o bien para evitar el riesgo de transmitir una enfermedad genética, o por ejemplo, en el caso de una mujer que recurra al semen de donante pues porque no tiene pareja o porque su pareja no es de género masculino. Si te ha gustado este vídeo tienes mucha más información en el artículo que te dejo abajo en descripción y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los siguientes. ¡Suscríbete al canal!